que transita carnalitos bienvenidos bienvenidos sean a nuevo vídeo estamos aquí a los subvivor a calo perrón ya vamos a encontrar mochila nivel 1 como les estamos aquí a los subvivor ya que ya mero estamos ya me lo tenemos encima a lo que es el book oficial para dispositivos móviles android y ellos o como se diga esa mamada del iphone el chiste es que ya está muy próximo ya sacaron varias betas no voy a hablar mucho del tema ya que hay muchos vídeos en lo que es este la plataforma aquí de youtube hay muchos ya vídeos hablando de ellos y no sería apropiado de mi parte de subir un pinche vídeo más que hable de lo puto mismo entonces como les decía estamos aquí en subvivor tenemos nuevo vídeo para aquí para el canalito a ver que sale gente cayó en una pinche locación hasta en casa la chingada pero no aparece no hay nadie vamos a ver que hemos encontrado por aquí algunas cosas buenas para mí vamos a levantar un pinche y de este yo creo del fusil de un botiquín lo bueno que tenemos mochila lo malo que no tenemos ni pinche madre para la cholla pero con un casco de pinche todo esto de menudo a una pala o se van hola nos cubra por ahí las nylon en lo que encontramos la pinche toda poderosa olla oía en toda poderosa pinche tapadera de nadie de super goku a la décima potencia aquí también el casco soladito gracias este como les decía gente más que nada también para mandarle un saludito ahí hasta a nuestro nuevo integrante exigente yo veo todo el cabrón que se suscribe a mi puto canal todos 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 son vistos por mí ahí tenemos un nuevo videito y saludando como les decía el carnalito aquí tenemos un puto aquí tenemos un puto aquí tenemos un puto por qué no dispara esta merda huevos uno muerto a huevo yo decía que no había que la gente aquí y ya tenemos uno muerto aguante me deja como mis configuraciones porque está fallando poco para la gente ya estamos de vuelta vamos a ver este pendejo que traía se nos puso ahí alto por todo el estúpido baboso como cuando hay puta o hijo de su madre traía una acá y no la utilizo es en serio me pudo haber bajado con unos cuantos putos tirillos ahí y no lo hizo cabrón vamos a soltar esta madre vamos a recoger esta ok así así esta wey no me sirve vamos a tirarla y esta nos llegamos aquí por andar haciendo estas pendejadas de andar este loteando así a lo puro pendejo creo que esto es lo que traía así es todo lo que traía vamos a la verga y como les decía gente ahí saludando al canalito nuevo ahí va a aparecer en pantalla su su nombre como sale en el pinche en el pinche youtube ahí va a salir ahí va a salir carnalitos no se me gusta por pinche vendas me hacen más guardar el equipo que tarda más en llenar el kit pero no sirve para más adelante gente para más adelante no sirve te voy a echarme la pinche de vida y para alivianar más ya que encima bajo algo listo de la pistola con su puta escopeta pero bueno gente vamos a andar con cuidado porque si cayó gente aquí cabrón siempre se cayó gente aquí entonces ahí tenemos la primera aquí la primera chili kilo como le quieran llamar la verdad que ya habían entrado creo que hasta fui yo no sé pero el carnalito ya entró también ahí entonces no tiene caso que entre esa pinche casa perder mi puto tiempo a la de aquí al lado ya entré entonces vamos a ver a las de ahí enfrente a ver que encontramos y como les ya canalitos este se viene el pinche poco oficial yo lo voy a estar viendo aquí al canal si ustedes quieren jugar conmigo ya saben que hacer tiene que estar suscritos al canal compartir dale me gusta y dejarme en los comentarios como pasen en el pinche juego para poderlos agregar y hay mire que tengan más más balas y una mochilita por tri ok y como decía déjenme su nombre ahí del juego yo les estaré trayendo la información no quiero hacer el pinche vídeo que tenga que tratar de esa pendejada de otro pinche vídeo diciendo cosas que ya dijeron otros youtubers cosas que ya dije dijo otra gente no lo vamos a hacer aquí en el canal simplemente que en cuanto salga yo lo voy a estar subiendo obviamente lo va a subir el dirigente antes que yo porque no tienen puta vida su vida social y se la pasan nada más subiendo putos videitos aquí al pinche plataforma de youtube están poniendo medio mamones lo dije están poniendo medio mamones con los derechos de autor ya se lo están jalando mucho con eso ahí lo que es lo que hablábamos la pinche satento poderosa cubre nalga sale están pasando de lanza ya también con eso porque nos tienen mucho copyright en los vídeos ya de hecho le hagas como le hagas vas a tener copyright no sé cómo lo hacen los demás youtubers pero también me han estado tirando varias cosillas hay por copyright pero yo seguiré subiendo los vídeos siguiendo les traiéndoles la bolsa aquí del canal el vaca y sin más hay milita por 8 cargador ampliado yo creo que arriba vamos a tirar esto y vamos a usar la caca no la caca la voy a usar para lo lejos cabrón mejor así mejor así así estamos más cómodos así matamos más fácil me llevo las vendas como no y como les decía carnalitos ahí lo voy a estar subiendo y voy a estar trayendo más vídeos próximamente a lo mejor no estoy seguro pero próximamente voy a traer lo que voy a traer próximamente también lo que es de que bien la pinche zona y yo aquí todavía lo que anda fuera voy a tratar próximamente lo que es otra mira por 8 me llevaré con una por cuatro por ocho y otra próximamente también lo que es ese ese pulgo el público oficial lo va a estar trayendo hacia el canal no se preocupen si lo vamos a traer si lo van a poder ver aquí en el canal y como les decía dejen su game ido como se diga y abajo en los en los comentarios gente para poder jugar con ustedes el punto oficial que hagan aquí en un vidito haciendo pendejadas conmigo ya que para eso hicimos el canal por eso le cambié el nombre por eso todo gente granada no me sirve y sin más vamos a empezar aquí ya bien lo que es la pinche partida porque viene la pinche sombra y no quiero que nos vaya a cobijar ahorita mira por cuatro no haya traído no quiero que nos vaya a cobijar no andamos muy bien equipado lo que es este para las municiones y todo eso pero veamos a veces que se puede hacer gente con esto que traemos vamos a cargarle poquito porque viene la pinche zona la ventaja de esto que está en la orilla es de que no que haya mucha gente creo que cuando estuve botteando ya no vio más gente y mira perdón hay 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 una pinche sombra allá va un cabrón mira te vi wey creo que es un como le dicen esto un pinche de este que sube que añade el juego para que se llene la sala un un bot pero vamos a ir por él porque la kill no sirve gente la kill no sirve la kilita no sirvita y más aparte el web a cuando está la pinche zona así que vamos a ver si topamos con alguien más o no no sé tal vez puede ser puede que sí puede que no pero ese pinche bot no se nos va a escapar gente qué pedo vieron los pinches tirones de la que me está dando es por mi pinche internet como pueden ver ahí todo el pinche internet no me llega muy bien y me está tirando unos pinches tirones de la pero esperamos que salga algo bueno con esos tiranos y luego a veces te apuntan o así mira aquí está el bot que les decía ay estás bien manco compadre no las chuntas ahí está todas bajas gente supuestamente esto es un bot no sé la mera neta pero me sirve todo lo que trae mira trae estas balas el cabrón el de este del fusil a ver si me sirve ok creo que es todo lo que me sería de este cabrón vámonos como les decía llevamos dos bajas gente vamos a ver qué manos encontramos por aquí miren de este lado puede que hagan buenas cosas pero no me quiero arriesgar ahí por el simple hecho de que estoy muy retirado de la zona de... ahí va otro cabrón miren vamos a ver si le podemos achuntar verga se me movió esta otro venga saca la mira por ocho cabrón es una pinche piedra de jalopa ya el wey que te va a ver ahorita a ver si lo alcanzamos a volver a ver gente para que sea nuestra tercera kill me alcanzo a pelar el wey eso no puede ser gente me voy a dejar que se me escape ese pinche botillo feo a ver gente dicen acomodo la configuración y... bueno gente ya estamos aquí con... arreglando las pinches configuraciones porque las tengo medio mancas pero si se nos peló el pinche bot más adelante no lo encontramos porque viene la pinche zona y no quiero que nos vaya a tragar cabrón porque ya nada más quedan... quedamos 47 ya va otro cabrón mira allá como que vi otro cabrón a ver... no fue la pinche piedra existe que por acá iba el pinche bot corriendo pero yo me voy por el pinche carrito que está acá abajo no sé que onda porque los marcan con nombres de gente pues... me voy por el pinche bot ahí está 3 kills gente 3 kills me dice que era... quedan... quedan 44 quedamos 44 pero yo me voy por el pinche vehículo porque si esta lejos la pinche zona pero yo voy entrando como por... acá arriba porque no me quiero topar con mucha gente llevamos 4 kills a ver que más sale estamos en modo individual y vamonos en esta madre porque si no nos va a tragar la pinche zona la pinche sombra no perdona no perdona y no queremos que pase eso voy a trabajar este pinche pueblo y por el medio ching... y por el medio a ver si no nos sale digan aquí a querer estar chingando al parecer no vino a lotear nadie por acá pero bueno vamonos por aquí ahorita voy a subir y para arriba porque me estoy desviando un poco un pinche moto pensé que era un cabrón ahorita me lo llevo con el pinche carro a ver vamos a ver el mapa llevamos 3 kills y acá si entramos a la zona segura pero me voy a desviar un poquito para acá arriba porque como les digo no quiero entrar donde haya mucha ciudad donde haya mucho pedo por ahí gente yo creo que por aquí estamos bien vamos a desviar el vehículo allá está un pinche drop sacate la caca la mirilla no hay nadie ahí cerquita si estamos dentro de la pinche zona pero aquí va... acá si estoy seguro que aquí va a haber gente entonces... allá está un cabrón mira te vi wey te vi te vi wey me lleva este soy yo tomando el control de de la fraternidad de de los reportes de transacción de los teclados ergonómicos de engañar novias y golpear a mis mejores amigos este soy yo volviendo a tomar el control de mi vida que carajos tienes que hacer después que carajos tienes que hacer después de los perros uno dos este tercero se muere verga se menio el puto mira va a... vamos se chuntale compadre ay que se quedo quieto que si no le pega que eres un pendejo ay eres un pendejo ahí está estaba marcando el carro por allá allá está otro wey mira no lo atropellaron no lo atropellaron yo creo que fue por el si gente se bajó el wey anda por aquí por el drop ahí viene otro pinche carro arriba está un wey agachado está un wey agachado que está agachado que está agachando un wey mira allá arriba verga se movió uno dos verga le corrió el puto esconderse ahí sigue el perro en el árbol mira no sé si ya lo tomaron ahí se ve algo pero no sé si alguien no, no es nadie marca un carro parece el que dejó caer el puto me alcanzo a ver al perro a ver se echó a correr hijo de su concha de su mario no gente el chiste que ya llevamos creo que a cuatro kills no sé bien cuantas vayan me marca un puto carro enfrente pero no lo veo gente acaba un wey corriendo miren me está fallando un poquito lo que es la pinche mira se ha hecho a correr para allá adentro ese wey ya tiene que bajar a huevo porque viene la pinche zona se lo va a tragar la pinche sombra ahí está el wey viene corriendo el puto para abajo lo vi correr al puto lo vi correr lo vi correr lo vi correr al puto ahora tiene que andar el hijo de su pinche madre quedan trece gente quedan trece ya no lo veo el wey ya no lo veo el wey ya que lo vi correr al puto para allá nosotros vamos a hacer lo mismo parate cabrona vamos a hacer lo mismo vamos a meternos aquí por acá ahí lo mataron al bot no se quien lo haya matado pero siento que fue ese perro de allá arriba no creo que haya sido de por allá de por una casa no creo a ver vamos a observar para allá arriba por allí lo vi al culero por aquí tiene que andar el perro ese por aquí tiene que andar el cabrona hay aquí tengo uno enfrente miren te vi compadre te vi acá quedan seis ahí esta otro cabron o que no me alcance a ver ese wey ahí tengo que ir metiendo la puta zona gente no quisiera pero tengo que me ir metiendo acá por la pinchuría vamos a poner el arma y vamos a observar un poquito a ver que ven aquí el cabron yo se que ando en un wey por allá arriba ahí mataron un bot pues este wey seguro que va a estar por allá arriba le va a maratarte las casas de espera de una raya ya la gente no tenemos que meter a que atravesar ni pedo ni pedo porque ya nacían 12 segundos y no quiero que vaya a tragar la puta zona a ver esta un puto carro es en serio aquí va a haber alguien custodiando ladillas de su puta madre si no hay un puto carro se lo dejaron ahí se ha pelado una pata es lo más seguro no ese puto carro está caminando ya un poco por aquí se cae allá arriba se cae a tus lados se quedan se quedan quedan pocos cabrones se sacó el puto carro por allá arriba si mira se quedan pocos cabrones se cae arriba se quedan pocos cabrones se quedan pocos cabrones y no se quedan pocos cabrones 7 kills gente, 7 kills, estamos en el top 5, nos tenemos que ir metiendo a la puta zona porque nos va a comer la puta sombra, no quiero que pase eso, vamos a cambiar, vamos a observar por aquel lado del puto carro, quedamos 4 cabrones nada más, quedamos 4 cabrones nada más y ya no veo a nadie quedamos 7 kills, se puede ganar esto gente, se puede, espero no tocarme con alguien aquí arriba o por qué ese güey no se bajó aquí no veo a nadie en aquel lado aquí está un puto carro, por aquí va a haber alguien por aquí va a haber alguien gente si ya lo vi uno se está matando, mira por allá arriba mataron a uno vamos a agarrarnos por aquí y por todas las minas orillitas gente se están matando todavía, ya vieron hasta corriendo nos quedamos 2, yo sé que por allá mató a alguien al güey no sé que traiga pero que ese güey anda por allá gente esto tiene que salir a correr el puto, ya nada más quedamos 2 gente, dame mi victoria puto dame mi victoria puto dame mi victoria puto dame mi victoria puto pero acá atrás no creo que llegue este güey anda por acá en frente allá va el perro miren allá va el puto miren me ganó No sé con cuánto gente Bueno, segundo lugar no está tan malo Ahí está Segundo lugar tuvimos 7 kills Acabamos de subir a Gold Aquí en el servidor europeo 7 kills Está muy bueno A ver la ruta que llevamos Miren desde dónde, caímos hasta en casa la chingada Tomamos un carrito, llegamos aquí Y hasta acá morimos Y nada más que decir gente Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse Regalarme un me gusta Compartir Y como les vuelvo a comentar un saludito ahí para el nuevo suscriptor Ahí vas a estar apareciendo en esta pantalla carnalito Bienvenido a la familia Bienvenido al clan, bienvenido a esta A este merequetengue Y pues nada gente Nos vemos en un próximo video, hasta luego